La creatividad de jóvenes profesores y artistas conquistó a los asistentes al desfile del 5 de mayo. El Centro Escolar José María Morelos y Pavón abrió el desfile de contingentes estudiantiles con el primero de 13 carros alegóricos elaborados para esta fiesta. El CEM hizo honor al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que se conmemora durante este 2019. Después, el carro de El Ajolote y El Agua fue la aportación del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz. Con una iconografía prehispánica, resaltó la importancia del agua y los seres vivos que la habitan. La máxima muestra de la consagración a los dioses prehispánicos fue representada por el Centro Escolar Gregorio de Gante, que se lució con los voladores de Puebla. El ritual se escenificó con el palo volador, la indumentaria indígena y los danzantes. La cultura de la muerte quedó de manifiesto en el carro alegórico dedicado a los altares de muertos, Chilac y Huaquechula, del Bachillerato General Lázaro Cárdenas. El Centro Escolar Miguel Alemán, de San Pedro Cholula, dedicó su esfuerzo a los exconventos franciscanos UNESCO, Tochimilco, Calpan y Huejotzingo. El arquitecto poblano José Manso Jaramillo fue el personaje y obra homenajeados en el carro alegórico de la secundaria Héroes de la Reforma. Mientras que la secundaria técnica número 2 rindió honor a los 100 años de Zapata. Con la figura de un caballo montada por el caudillo, enaltecieron su importancia en la Revolución Mexicana. El Instituto Washington resaltó las artesanías poblanas más importantes con un monumental árbol de la vida tejido a mano. El carro fue dedicado al diplomático mexicano Gilberto Bosque Saldívar. Los estudiantes del Centro Escolar Raúl Velasco de Santiago de Canoa rindieron tributo a los migrantes poblanos. Tepeaca y su Centro Escolar Miguel Negrete Novoa destacaron al militar que al lado de Zaragoza se cubrió de gloria el 5 de mayo. Los Hijos de la Montaña, un carro alegórico dedicado a los Tres Juanes de la Sierra Norte, N. Mendes, Crisóstomo Bonilla y Francisco Lucas, fue la aportación de la secundaria general número 9 México 68. Al final del contingente escolar se erigieron los carros dedicados a los documentos y cartas de Ignacio Zaragoza, por parte del Benemérito Instituto Normal del Estado. Y la representación de la causa de esta fiesta poblana, la Batalla del 5 de mayo. Un trabajo impecable de alumnos y docentes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Ardo a labor que se mantuvo casi en secreto hasta el último momento y que en el desfile alegró los ojos de poblanos y visitantes. Blanca Estela Leyva, Imagen Noticias Puebla. El valor de los carros alegóricos de ayer es que volvieron a ser realizados en las escuelas, con la participación de maestros, de alumnos, de padres de familia. Sí con la tutoría, sí con la guía de algún artista plástico que los apadrinó, que creó el concepto, en algunos casos muy bien logrado, en otros no tanto. Y al final, los 13 carros alegóricos serán objeto de un concurso entre las escuelas para premiar al que haya sido mejor. Vimos cosas muy buenas, muy interesantes, pero sobre todo, reitero, el valor de ello es que esto vuelve a regresar a la esencia de las instituciones educativas.